La situación aquí se está dando de la manera siguiente. Nosotros hace 15 días paralizamos el tránsito aquí en reclamo de la construcción de la calle que ya está en total deterioro. Ya esa calle no admite reparación. De manera pues que aquí está el pueblo de Zenobí, Sabanarré y abajo, tirado a la calle de forma pacífica para ver si de una vez por todas las autoridades vienen y se hacen presentes porque ya no aguantamos más. Ese es el principal problema que nos aqueja y no vamos a descansar ni vamos a desmayar hasta ver esa calle construida como nos lo merecemos como seres humanos y ciudadanos que pagamos nuestros impuestos. Aquí tenemos a la policía, ellos saben que también son seres humanos y no pueden impedir bajo ningún concepto de que nosotros nos manifestemos de forma pacífica. Contamos con el apoyo de las juntas de vecinos, contamos con el apoyo de las iglesias, contamos con el apoyo del estudiantado, de los profesores y de toda la sociedad en general. Aquí a mi lado tengo al pastor Bautista Juan Tejada, quien está también mostrando apoyo a esta protesta pacífica. De manera pues que nosotros les agradecemos a la prensa porque de esa manera es que esto va a repercutir y llegar hasta las instancias que nosotros queremos que lleguen. Yo como representante de la iglesia cristiana Mateo 1128, el cual es una entidad, una institución que está involucrada en todo lo que es el trabajo y el servicio comunitario, hace mucho tiempo que hemos venido luchando para que esta calle, esta carretera se repare, se arregle, se haga formalmente. Entonces nosotros estamos en contra de todo lo que violente las leyes y la constitución de la república, pero estamos exigiendo desde este punto al gobierno que venga en asistencia de estas comunidades. Esta es una comunidad laboriosa, trabajadora, productiva en todos los renglones de la agricultura y el comercio también. Así que demandamos tanto a los gobernadores de San Francisco de Macorís como de La Vega y al gobierno central que venga en auxilio de esta comunidad. ¡Suscríbete al canal!